Para Yaner y Palomino, y los niños, Jaime Barragán y Alberto Luis Concel, con cariño ¿Por qué será? Que entre más distante estás más te recuerdo Que aunque intente no sentirte estoy sintiendo Y te pienso, entre más avanza el tiempo mucho más ¿Por qué será? Que cuando ya me has olvidado en otros besos Guardo la estúpida esperanza de un regreso, de tu regreso Pero es en vano, tú no vas a regresar Hoy que te me escapas de las manos Descubro como, cuánto y tanto yo te amo Pero es muy tarde porque un tipo de la mano Te ha paseado por ahí Y se me ha grabado en la memoria Que por idiota ha fracasado nuestra historia Y que el castigo merecido es Que no dejo nunca de pensar en ti Y te pienso, que es estúpido fingir y estoy muriendo Y mi vida es un fracaso en el intento De borrar tu rastro de mi pensamiento Porque siempre te recuerdo mucho más Te extraño Y esta soledad tan fría me hace daño En mis días, en mis noches y en mis años Sé que nunca dejaré de recordar Que te amo Daído Sierra Me tu barquero Y los hermanos Palomino Música ¿Por qué será que al verte en otros brazos se me da el aliento? Es un dolor agónico que va a mis huesos y lo merezco Hoy pago el precio y mi condena es recordarte No sé por qué extraño tanto tu calor, tu amor, tus besos Que estoy muriendo por hablarte, no es secreto Y siento miedo, se avanza el tiempo y ya no puedo olvidarte Hoy con esta culpa en mi conciencia Es tan difícil sin tu amor esta existencia Y en cada canto, en cada historia, en cada beso, en cada letra Ya vives tú ¿Qué le voy a hacer en mi camino? Si en cada paso tu recuerdo va conmigo Y no hay manera de evitarlo Mi destino está marcado, pienso en ti Y te pienso Es estúpido fingir Estoy muriendo Y mi vida es un fracaso en el intento De borrar tu rostro de mi pensamiento Porque siempre te recuerdo Porque siempre te recuerdo mucho más Te extraño Esta soledad tan fría me hace daño En mis días, en mis noches, en mis años Sé que nunca dejaré de recordar Que te amo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!